Lore, hablemos también de algo que va a ocurrir en minutos en el Congreso. En medio del caso Rolex, los gobernadores entran a tallar y el gobernador Wilfredo Escorima estará a las 3 de la tarde en la Comisión de Fiscalización del Congreso declarando por el caso Rolex. Ya decíamos que esta Comisión de Fiscalización no había agarrado por lo menos la investigación desde un inicio. Al final lo hace como comisión. Están viendo si piden facultades investigadoras para abocarse a este caso de los Rolex. Pero hoy los gobernadores tienen la palabra. ¿Y por qué hablo en plural? ¿Por qué hablo de gobernadores si aquí el señor Wilfredo Escorima es por lo menos el señalado como el que compró el Rolex que se le dio en la mano a la presidenta? Por versión de la propia presidenta que se lo prestó. Porque han sido citados otros dos gobernadores. El gobernador del Cusco, el señor Berner Salcedo, y el gobernador de Junín, el señor Sosimo Cárdenas. ¿También le prestaron reloj? Hay un tema ahí interesante que los congresistas van a preguntar y aquí podemos ir mostrando los rostros de los gobernadores que van a asistir esta tarde a la Comisión de Fiscalización del Congreso porque es interesante. Desde la Comisión de Fiscalización se le va a preguntar al congresista Sosimo Cárdenas si realizó una colecta para la presunta adquisición de un objeto de alta gama de origen francés para ser entregado a la presidenta Dina Boloarte. ¿Y cuál sería ese objeto francés? Bueno, esto es lo que los congresistas van a consultarle a este gobernador de Junín. Al gobernador de Cusco le consultarán sobre el origen de los relojes que él mismo dijo aceptó de parte de Oscorima y también al gobernador les preguntarán a los tres si han tenido compras de relojes Rolex. Por supuesto, a Oscorima esa pregunta le cae a dedo porque allí podrá detallar cuántos relojes compró bueno, si lo quiere hacer también. Recordemos que ese es un foro político, ¿no? En un contexto donde recordemos que a los gobernadores no los asiste ninguna protección. En el caso de tú ser gobernador, de ser alcalde no tienes un antejuicio, no tienes una protección de inmunidad no es que no se te investiga durante tu... se te investiga pero no se te acusa. La presidenta Boloarte sí va a llegar a un punto donde se va a truncar todo el tema se queda un poco congelado hasta que deje de ser presidenta. Pero en el caso del gobernador que ha admitido finalmente prestar algo que sabemos hay dinero transferido a la región Ayacucho y tú dices no, es que fue para el estadio, es que los Juegos Bolivarianos es que la batalla de Ayacucho, la capitulación de la independencia tú puedes dar un montón de razones pero lo concreto es que hay varios Rolex de por medio. Sí, clarísimo. Y ahí es donde se está buscando atar, digamos si la gestión que tuvo Palacio para el gobierno regional de Ayacucho fue una gestión especial fueron millones que se añadían al presupuesto parecen tener justificación en obras pero por ejemplo, latinanoticias.pe, el sitio web de Latina revela que hay una conexión entre una integrante del partido del movimiento de Wilfredo Scorima con la empresa que gana la licitación para estos escenarios deportivos entonces hay conexiones ahí que deben ser aclaradas por la autoridad pero te decía, vamos a ver el rostro de los gobernadores que van a estar citados en el Congreso por el caso Rolex porque si esto empezó con la presidenta ahora toca también a las autoridades regionales ya les decía, Wilfredo Scorima el principal el gobernador de Ayacucho pero también Werner Salcedo tiene un cargo político importante este otro gobernador es el jefe del gremio de gobernadores es el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y por último, una persona más bien cercana a Dina Boloarte Sosimo Cárdenas, gobernador de Junín un aliado del gobierno, por ejemplo, para el tema de la nueva carretera central Sosimo Cárdenas va a ir a hablar también de regalos a la presidenta ahí tenemos este otro momento vamos a ver finalmente qué dicen los gobernadores en el caso de los gobernadores de Cusco y Ayacucho complicados porque como bien nos explicaba el otro día la penalista Romy Chang el hecho de que tú devuelvas algo no anula la presunta comisión de un delito la presunta comisión de un hecho indebido porque bajo ese mismo esquema nuevamente, aquel que devuelve la plata igual, un ladrón cualquiera podría decir, te robé el celular no, disculpa, acá está, te lo devuelvo entonces ya no hay robo porque te devolví el bien no funciona así entonces en ese contexto el gobernador de Cusco devolvió dos roles primero que dijo que son falsos lo cual decir que son falsos tiene que pasar por todo un peritaje de por medio pero eso no anula lo que recibió sí, de hecho, y ese mismo parecer tienen algunos congresistas de la República que incluso califican de mentiras los argumentos que dio la presidenta se han incomodado en la conferencia de prensa siento que se han incomodado incluso aquellos que son de bancadas que sabemos apoyan al gobierno votan para sostener al gobierno en momentos complicados sí se han sentido frustrados o sorprendidos con una explicación que la ciudadanía la ha tomado un poco como una burla mira, desde Renovación Popular decían la presidenta debe pedir perdón vamos a escuchar a Norma Yarrow que hoy fue una de las que dijo aquí hay mentiras esto dijo la congresista una presidenta que realmente ha sido cero, cero transparente para mí, a título personal digo una mentirosa que debería hacer una conferencia de prensa y no decir que esta cosita es de un nick sino decir simplemente señores peruanos, perdón ajá, ahí estaba entonces la posición de esta representante por Lima la congresista Norma Yarrow y muy cercana en su momento creo que todavía ya no tanto pero en todo caso del partido de Rafael López Aliaga exacto y sabemos que el alcalde de Lima es todavía uno de los mayores sostenes de la presidenta cuando se trata de gobernabilidad sí, justamente compartía allí el parecer con su anterior bancada recordemos Norma Yarrow ingresa al congreso como parte del equipo de Renovación Popular su cercanía con el alcalde de Lima y desde allí se le pide a la presidenta un acto de perdón de ofrecer disculpas es parte de la mirada del grupo político